Es un gusto para mí poder asistir a esta primera reunión estatal de servidores públicos hacendarios que contribuirán en el desarrollo, vigilancia y mejoramiento del sistema estatal de coordinación hacendaria que está integrada por los diferentes presidentes y presidentas municipales e integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Estamos haciendo mucho énfasis en la recaudación del predial y agua potable porque es la base para que los municipios y el Estado tengamos una mayor participación del gobierno federal. Entre mayor captemos impuesto predial y agua potable, nosotros vamos a ser incentivados con mayor participación. ¿Cómo se captan estos recursos? Con creatividad, con la tecnología también, porque hoy la tecnología, quien invierte en tecnología, el día de mañana ve reflejado en su ingreso que valió la pena invertir. Como ustedes saben, el órgano de fiscalización tiene como facultad constitucional verificar el manejo y uso correcto de los recursos públicos que tienen a su cargo los entes fiscalizables, así como verificar el cumplimiento de metas y objetivos conforme a las disposiciones legales. En este momento vamos a proceder a renovar a los nueve presidentes que nos estaban apoyando en los pasados ajustes trimestrales que fue del año pasado. Fueron dos ajustes trimestrales y en este año fue un ajuste trimestral de enero a marzo. Vamos a hacer el procedimiento de la insaculación, quien representará al Consejo Permanente Hacendario respecto a los presidentas y presidentes municipales. Esta reunión tiene por objeto reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que los diferentes servidores públicos han realizado su trabajo. De igual manera, se eligieron a los nuevos integrantes de este Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria. Se establecieron los precriterios económicos para el ejercicio fiscal 2023 y la recaudación del impuesto predial y los servicios de agua potable del año 2021. Cuando platico con varios de ustedes, es increíble como municipios a veces pequeñitos, quizás hasta los más pequeños del Estado, están ya realizando obras grandes. Finalmente lo que se busca, obviamente, es que todos vayamos caminando con esa rectitud y estamos preocupados porque a todos nos vaya bien, que le vaya bien a los municipios, que le vaya bien al Estado y que todos juntos hagamos una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias y bonita tarde.